Va a 67-33 y me parece... Uy, Lutke, antes con una jota la lió parda y ahora con 6-3 se va a hacer famoso. Sí, se ríe, pero no, pero cosas más raras se han visto. Son cartas vivas, cuidado, eh, que van... Pues un 67-33, 65-35, dependiendo del cruce de palos, ya ven ustedes. Pues le vale... Está Lutke, te van a recibir en Berlín con banderas, hermano. Con las dos jugaditas que le has preparado al equipo alemán. Con banderas te van a recibir, Lutke. Salga un as o una jota. Ahí está Lutke, ay, madre mía, esta noche duermo en la playa. Pues ahí está. La jota, además, todo corazones. Se acabó una posibilidad de color de tréboles para el alemán. Pues la cuarta puede ya... La cuarta puede dictar sentencia, eh. Lutke, pues nada. Pues ha pasado de Irliner a la calle. Un par de barrabasadas que ha hecho este caballero. Pobre hombre, lo ha intentado, pero ha salido mal. Pues acabó, ahora sí que ya... Alemania eliminada. No van a revalidar el título. Lutke, que será recibido en Berlín por las máximas autoridades para darle la medalla al valor. No, es claro, Heidmann que dice, pues nada, ven por aquí y vamos a hablar aquí en un reservado que te voy a contar yo. ¿Por qué no debes tirar en dos manos 120.000 fichas? No vas a poder defender el título. Bueno, pues claro, el pobre Lutke está hecho forfatina. Pero bueno, Heidmann que es un caballero lo está animando. Es de verdad, Heidmann siempre está sonriendo, ¿sí? Volveremos el año que viene y hay un 95% de posibilidades de que Lutke no venga. Pero bueno, por lo demás, ahí estamos. Es que este deporte es colectivo, esto de la World Cup of Poker y... Esas cosas no quedan bien entre los compañeros. Bueno, el americano tranquilo fuera, vamos a ver, Raymond Bu, un buen jugador. El de Taiwán, un muy buen jugador. A ver si hace alguna cosita un poco, le sabe mal alguna cosita que hace. Pero bueno, tiene... Ahí está Koyak. Tiene mimbres este Raymond Bu, ¿eh? Pues poniendo presión, el de Canadá. Dice que creí que éramos amigos. Dice, somos amigos, pero está poniendo presión Canadá. Bueno, pues va a ver, no puede hacer otra cosa. El capitán croata no puede hacer otra cosa, que es Keleman. Bueno, pues un 60-40 va ganando el as de Keleman, que yo no sé qué estaba pensando. Ciega pequeña, ciega grande. Uy, qué contento se ha puesto ahora. Creía que iba por detrás, pero no es así. Va ganando y viene usted, la rabia balcánica la ha sacado ahí en ese gesto, Keleman. Dice, estoy por delante, estoy por delante. ¡Uy, es el king! ¡Uy, es el king! ¡Uy, es el king! Vamos a ver si de Shens... Los croatas siempre ninguna mano pierde. J9, que la llaman Janana, nunca pierde. A9, tampoco nunca pierde. Para los croatas, todo lo que tiene un 9 nunca pierde. Bueno, pues vamos a ver. ¡Madre mía, Keleman! Una dama pide para la escalera dos puntas, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues vale, un 2, feo, 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 para Canadá, que necesita una figura en forma de rey o jota. Está Keleman, que parece el malvado de James Bond, ¿eh? El tier. Estás rezando, ya lo ven ustedes. ¡El as! Me negarán que no hay emoción en esta World Cup of Poker, que pueden ganar los croatas, los canadienses. ¡Y la rabia, sí señor! Keleman, que no entendemos lo que han dicho en croata, pero ya les digo que todo lo que tiene 9 en croacia nunca se pierde con ello. J9, As9, Rey9, todo. Claro, pedí a la dama, está explicando, porque así con el A salí a la escalera. Keleman feliz y contento, como están luchando todos los países por conseguir este título, el orgullo nacional. Somos un país pequeño, rostros nuevos en el mundo del póker, siento un honor especial en capitanear el equipo croata y esto de llegar a la final es un sueño. No es una cuestión de dinero. El dinero... El dinero es importante, pero lo que busco es ser el primero por orgullo. Bueno, pues los croatas buscando por ese orgullo nacional, ganar la copa. El dinero está bien, pero no es lo más importante en este caso. Aquí lo importante es ganar. Esta es Vanessa, ruso, la capitana del equipo estadounidense. 4.000, 8.000, 1.000 de antes, la vuelta en 16.000, la cosa ya se está poniendo carita, carita, carita. ¿Vos a ver qué hace Raimon? Los de Taiwán han estado ahí agazapados. Bueno, pues tiene KJ en una mesa corta. Juego muy agresivo, esos 130.000. Tiene Koyak, de perejiles, de flores, de tréboles. De Canadá que se ha tirado. Otro que se tira. El muchacho croata, ya vamos a ver qué hace Vanessa. Que tiene los cuatro, tiene los... Vamos a ver, Vanessa tiene los soldaditos. Luego ya se puede imaginar que más que probablemente lo máximo que puede aspirar es un 50%. A ver si tiene ganas de jugárselo a un 50% Vanessa Russo. Claro, dice, no sé yo, sí. Equipo, yo quiero un flip, o sea, es decir, jugármelo al 50%, lo sabe Vanessa. Sí, bueno, pues se lo va a jugar al 50%. Y vamos a ver. Vanessa, que tiene 108.000 puntos. Que si pierde se va a la calle porque tiene más puntos en equipo de Taiwán. Bueno, pues lo que está pidiendo Raimon es picture picture. Es decir, una figura, una figura. Evidentemente no sea una dama, que sea un rey o una jota. Bueno, ya les hemos dicho que los de Taiwán tienen por ahí una jugadora que está ahí rezando todo el rato y un jugador también. Y eso de tener ayuda divina es mucho, hace mucho. Vamos a ver. Pues ha salido la dama. Con un proyecto de tréboles ahí, inmenso. Madre mía. Están pidiendo un trébol, pero a voces. Nosotros un 4. Un 3, la suerte. La suerte, claro. Bueno, ya la cosa se le pone a los americanos. Bueno, el que necesita ligar ahora es Raymond Booth. Es decir, Taiwán. Como no ligue, mal asunto. Y la última carta es... Un 2. Está pidiendo, pero... Hoy voy el trébol. América. Para los americanos. Eliminado. Bueno, ven ustedes también que hemos tenido... Hemos tenido hasta ya discurso político. Bueno, Michelle con Vanessa Russo. Mucha mala suerte. La cuarta carta y... La jugada es la última. Absolutamente orgullosa de su equipo. Y el año que viene, más. Lo pueden haber hecho mejor. Taiwán, 341.000. Canadá, 114.000. Los croatas, con Kellyman, 85.000. Ahí está el cofre del tesoro. En Bahamas. Este antiguo nido de piratas. Que curiosamente los ingleses... Hicieron lo que han hecho muchas veces. Cogieron al peor de todos y dijeron... Te hacemos gobernador si limpias esto de tus compañeros. Y lo hizo perfectamente gobernador. Gracias.